Te darán un poco de luz Y recorriera toda la cama de verdes que te aborda Y el gris sobre mi amante en tu costa Y al subir por los ceros en colores se torna En penanía, en la más alta cumbre En la malestidad, mis brazos me abrazan en él Y en esa soledad, en el de humilde Te devuelvas mi beso al que lo me salve ¡Vamos las palmas! Es un derroche de amor, el sueño mío Y es que es el hijo del sol, el perupillo Es un gigante al que arruñean sus anhelos Pecho durmiente que sueña frente al cielo Y es ese sueño con parte, tres amadas Es una cosa ilusionada Es superante la selva apasionada Y una tímida sierra de color Por eso al escuchar la maíz en el vals La guitarra en el cajón Siento como una voz que me grita Pero dentro del corazón Es el más que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por lo requerido ¿Cómo dice? Espera, espera, espera Oye, yo sé que muchos de nosotros los peruanos Estamos casados con gente de otro lado Pero parece que hoy día han venido solo chilenos ¿Qué les pasa, compadre? Y ponerle por lo requerido ¡Fuerte! Ahora sí los escuché ¡Vamos otra vez! Y ponerle por lo requerido Soy peruana ¡Que viva el Perú! Gracias a Dios, somos peruanos